Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quería ver esta sala tan llena. Claramente el tema de blockchain interesa muchísimo hoy día. Es algo que estamos todavía viendo hasta dónde podemos llegar, que es exactamente. Es de agradecer también la introducción que ha dado nuestro compañero Jaime. Bueno, creo que estamos viendo que efectivamente blockchain lo puede cambiar todo. Si ya la transformación colaborativa que estamos celebrando estos días lo está cambiando todo, creo que cuesta ver hasta dónde puede llegar esta tecnología blockchain. Cuesta sin hacer un pensamiento lateral ver qué oportunidades puede generar, qué beneficios y bueno, este es el propósito de esta mesa, hablar sobre el impacto que puede tener en la sociedad y qué cambios puede producir. La blockchain que nació como soporte para una criptomoneda, pues efectivamente se ha transformado en algo muy potente y como queremos comentar, queremos ver hoy, vamos a ver hasta dónde podemos intuir que podemos llegar. Por supuesto hay ventajas, también hay riesgos, pero bueno, estamos hablando de algo que realmente puede descentralizar, distribuir y horizontalizar todo o no, eso es lo que queremos ver y es todo lo que vamos a intentar hablar con Óscar y con Sara. Entonces yo tengo una pregunta, después voy a abrir un turno de preguntas para que vosotros también podáis comentar con ellos todas vuestras dudas, que supongo que serán muchas. Pero la primera pregunta que me viene es ¿estamos ante una revolución de la transformación colaborativa? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues vale, empiezo yo. A ver, yo creo que sí, creo que estamos ante... Yo vengo aquí a ponerme un poco el sombrero negro y a hacer un poco de contrapeso con... Estamos hablando de la blockchain desde un punto de vista muy positivo siempre, organizaciones, toma de decisiones, todo a través de la blockchain. Tiene sus riesgos, pero desde luego, si tuviera que dar una respuesta clara y concisa, sería un sí. Sí, estamos ante una herramienta que nos va a ayudar a esa transformación colaborativa que estamos buscando. El cómo es lo que tenemos que ir averiguando y tenemos que ir trabajando entre diferentes tipos de expertos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Primero felicitar a Jaime, que ha hecho un rechazo muy estupendo. No sé por dónde anda. Ah, perdón. Además, no te conocía. Es un rechazo muy estupendo. Sí, efectivamente, yo también vengo hoy un poco a hablar también de los problemas, ¿no? O sea, que al final a lo mejor nos cargamos de blockchain aquí. En un momento nos vamos todos llorando. No, a ver, efectivamente, es una tecnología con un potencial tremendo. Es la primera vez que hay una tecnología que permite algo así, aunque después con una chorrada. Era un problema que estaba abierto desde los años 80. Y además se ha resuelto de una manera muy tonta. O sea, en el 2009 se publicó un artículo ahí en un foro que nadie sabe muy bien de dónde salía. Y que era Bitcoin, el artículo que creaba Bitcoin hace seis años de esto, o sea, nada. Y luego en el tiempo que dimos cuenta nos dijimos, ostras, es que esto es útil en sí mismo, ¿no? Entonces se ha desgajado blockchain del Bitcoin, pero hay que tener en cuenta sus orígenes. Y Bitcoin nació para básicamente cargarse el sistema financiero. Entonces, por definición, Bitcoin es anónimo. Y ese es uno de los problemas que tiene blockchain, yo creo, para conseguir todos esos usos que estamos hablando, que potencialmente los tiene. Pero uno de los principales problemas es el tema de la identidad. No hay identidades en blockchain, tal y como está definido el sistema ahora. Las identidades son anónimas. No hay. Entonces, es difícil montar todos estos servicios colaborativos entre pares que son anónimos, ¿no? Os imagináis un Airbnb entre anónimos, entre números. Entonces, no digo que no pueda hacerse, solo digo que queda mucho por hacer. Hay que resolver muchos problemas antes de poder hacer realidad todos estos servicios. que estamos hablando. Y esos avances que son necesarios, o sea, ¿qué margen tenemos? ¿Dónde lo ves tú que podríamos llegar? ¿Se puede solucionar esa falta de identidad necesaria para que entidades como las dos o Airbnb puedan estar en blockchain y ofrecer un servicio similar? Sí, sí, desde luego. Yo creo que sí. Es un problema técnico, por así decirlo. Estoy convencido de que habrá soluciones. Pero yo pienso, como Sara, que suele ocurrir cuando hay una nueva tecnología. De repente, todo el mundo se emociona la tecnología y tenemos un martillo y empezamos a querer darle martillazos a todo. Entonces, hay usos para los que la blockchain es perfecto, encaja de forma natural y está clarísima la aplicación. Pero muchos de ellos, digo, sí, pero con estas... También tiene problemas técnicos. Mencionaba Jaime un poco el ataque del 51%. No vamos a entrar en detalles, pero blockchain tiene una serie de problemas técnicos que hay que solucionar o realmente pueden suponer su fin antes de empezar. Si alguien controla más del 50% de la capacidad computacional de la red, o sea, de los nodos, de la potencia que tiene cada nodo, podría realmente... ¿Y eso es posible técnicamente? Hace unos años, hace poco tiempo relativamente, ocurrió de manera casi espontánea. Los nodos que soportan Bitcoin y de manera indirecta blockchain ya se agrupan en granjas, servidores potentísimos que están en China y porque ya no se pueden encontrar Bitcoin antes, como se hacía antes, con un PC de sobremesa. Entonces ocurrió que una de estas granjas de forma espontánea se acercó peligrosamente al 51%. Entonces la amenaza sola se desactivó. Ellos, como no tenían intención de atacar el sistema, pues ellos solos se desgajaron de la granja y se fueron a otras y repartieron el poder. Pero ya ha estado a punto de pasar de forma espontánea, con lo cual realmente es posible. O sea, no es una cosa de ciencia ficción, de luego, podría llegar a ocurrir. Vale, a mí me interesa un tema, que además intentamos montar una mesa sobre eso, para que al final no puedo salir por problemas de agenda, el tema de la banca, que tiene muchísimo interés en Bitcoin y quería preguntarte, bueno, ¿por qué tiene en primer lugar? ¿Por qué tienen ese interés? ¿Dónde se encuentran actualmente? ¿Y qué posibilidades tiene para ellos? ¿Quieres la respuesta políticamente correcta o la de verdad? Aquí estamos para debatir. Están un poco perdidos. Yo creo que están un poco con el tema este de ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Yo he tratado con ellos, además, en este tema particular y yo creo que están bastante perdidos. Intuyen todas estas posibilidades. Estoy con Jaime completamente en que muy probablemente la banca utilizará blockchains privados. Cuando hablamos de blockchain, estamos sentados que hablamos de blockchain de Bitcoin, que es público y todo el mundo puede introducir cualquier transacción y leer cualquier transacción. Pero no es el único modelo. Podemos hacernos un blockchain privado en el que, o todo una gama de grises, o sea, podríamos tener acceso de lectura, pero no de escritura, ¿vale? Intermedios. Blockchain público, semi-público, por así decirlo, y privados. La banca, obviamente, yo creo que va a elegir un blockchain privado, con lo cual, los beneficios para el usuario, quizá, no sé si peco ya de, bueno, tantos palos, ya al final no confías, ¿no? Pero no creo que ellos montaran su blockchain privado y me da la sensación de que será una tecnología más. Ellos, por supuesto, se mueven al final por ahorro de costes. Son bancos, tampoco se le puede reprochar. Y cambiarán su backend, su infraestructura de trastienda y lo cambiarán por una blockchain, probablemente, pero no sé hasta qué punto eso beneficiará a los usuarios finales, ¿no? De luego, los beneficios que obtengan en ahorros de costes, no sé si lo van a repercutir en clientes. Y de cara a los usuarios, sería posible, ya que blockchain es una tecnología que nació para Bitcoin, Que es algo financiero. ¿Sería posible para los usuarios utilizar la blockchain para en el futuro, a lo mejor muy lejano, poder llegar incluso a obviar a la banca? No lo sé. A ver, es complicado, porque, por lo que os decía, de estos problemas, yo veo el problema de la identidad realmente, un problema que hay que solucionar antes. lo que sí va a aportar o podría aportar claramente a la banca es transparencia. Luego, en esta tarde, hay un taller para sobre esto a las tres y media, estáis todos invitados para venir, en el que recojo una frase que me dijo una persona que trabaja en Caixa, aquí, que me decía, si hubiéramos tenido esta tecnología hace unos años, la crisis probablemente no se hubiera producido. Por la confianza. Por la transparencia. La transparencia que genera esa confianza necesaria. Al oro la frase, realmente. Entonces, ahí sí es un beneficio clarísimo en que la blockchain podría, pero tiene que ser un cambio probablemente que venga impulsado por gobiernos nacionales o europeos, de obligar a la banca a utilizar un sistema de blockchain que permita una auditoría de sus transacciones y sus cuentas más clara. Y en esa jugada puede o no entrar a los usuarios finales. Pero si solamente conseguimos eso, ya está bien. O sea, que las autoridades centrales y bancos y tal puedan auditar las cuentas de los bancos de una manera mucho más transparente y ya es tecnología espacial que lo que tenemos ahora. Realmente. A mí me resulta curioso lo de la auditación de cuentas porque al final pasamos por una necesidad de regular la blockchain y pasamos por una necesidad de que al final la propia tecnología no se regula en sí misma. Es decir, siempre estamos pensando desde el prisma que tenemos ahora mismo de que necesitamos una autoridad central. Al final siempre, 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 si usamos por supuesto una blockchain cerrada como la que decías, Óscar, siempre necesitamos la ley detrás, el regulador, una autoridad central que compruebe que de verdad es descentralizado y de verdad el banco está haciendo lo que dice que está haciendo. es uno de los problemas que realmente la descentralización de la blockchain es realmente descentralizada. Claro, es la gran pregunta porque siempre tendemos a repetir los mismos errores. No sé si son errores pero desde luego repetimos y volvemos a pensar todo siempre desde vale, esto es descentralizado pero al final tiro de una autoridad central. Es mi sensación, si alguien no obliga a los bancos a utilizar una tecnología como esta ellos van a utilizar simplemente para a lo mejor enlazando con tu pregunta sí que pueden otra de las cosas a las que están pensando es en sustituir un poco la red de esta la red SWIFT esta que utilizan de compensación interbancaria la que utilizan ellos para procesar los pagos entre los propios bancos entre la propia entidad bancaria porque claro ahora mismo ellos estos cualquiera lo habría sufrido una transferencia internacional tarda varios días y cuesta un dineral entre otras cosas porque también es caro y lento para los propios bancos ellos son los primeros que quieren quitarse un poco esa fricción de los pagos entre bancos claro ellos si utilizaran un sistema de blockchain podrían automáticamente en 10 minutos sabéis que tarda más o menos en asentarse las transacciones de bitcoin podrían tener cualquier cantidad de dinero puesto en cualquier banco en el mundo en 10 minutos 10 minutos comparado con varios días es genial pero de nuevo vemos que lo hacen por un tema de costes ellos están pensando en esos usos en cómo ahorrar costes en cómo simplificar sus sistemas en ahorrar fricción que está muy bien que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo pero efectivamente como decía Jaime también si se cierran utilizan una blockchain privada no va a haber innovación en usos más allá de los que ellos decidan lo van a convertir en una tecnología como cualquier otra que ya habitualmente utilizan para ahorrar costes entonces si no viene un poco de legislaciones de no, no ustedes tienen que utilizar una blockchain con estas características para que yo pueda auditarle fácilmente pues ellos espontáneamente no lo van a hacer no lo han hecho nunca porque iban ahora por muy buena que fuera la tecnología no creo que ellos le digan pues ahora vamos a volvernos aquí happy power todos y vamos a empezar a abrir nuestras cuentas no lo creo que lo hagan volviendo al tema del impacto social Sara tú que eres abogada y experta en regulaciones que no sé si se lo ha comentado nuestra compañera todas estas aplicaciones que están saliendo que podría tener la blockchain las ves posibles dentro del marco regulatorio actual por ejemplo se habla mucho del tema de los notarios y demás como lo ves es posible o no es posible que encaje tiene que habría que cambiar bueno ahora mismo lo que sí que está ya funcionando son varias iniciativas de propiedad intelectual de registros los notarios digitales entonces yo desde el punto de vista legal y regulatorio lo considero bastante peligroso básicamente porque cómo funciona el sistema de blockchain ahora mismo creo que Oscar son 8 bytes los que soportan 40 bytes puedes incluir solo 40 bytes los que soportan cada uno de los nodos estamos hablando de que tú vas a un notario y si tienes que firmar unas escrituras las escrituras no van a pesar 40 bytes 40 bytes son 40 caracteres 40 letras eso es el código que al final depende de que tú tengas un documento o no en tu ordenador o en otro sitio lo mismo que ocurre con la propiedad intelectual por ejemplo con Ascribe que es una plataforma que está basada en blockchain y que bueno pues te garantiza el registro de tus creaciones intelectuales protegidos por la propiedad intelectual que a día de hoy no sería válido es decir puedes bueno pues demostrar de alguna manera la existencia en un momento dado de ese documento o de esa obra o de lo que tú quieras pero cuando tú vas a un juez porque al final todos vamos si hablamos de registros por ejemplo tú vas a un registro para demostrar que algo existe entonces tú ¿para qué quieres demostrar que algo existe? pues lo quieres demostrar cuando tienes un problema cuando tienes un problema ¿dónde vas? a un juez bueno a un juez no puedes ir ahora mismo a día de hoy cuando a ti te dicen unas escrituras públicas o te dicen tienes esto que registraron el registro de la propiedad industrial no puedes ir a un juez y llevar el no es que está en la blockchain no solo no puedes legalmente sino que es que el juez ahora mismo estamos en un nivel en el que todavía no admiten muchas veces los e-mails como prueba entonces se puede se podría por supuesto regular a día de hoy no está regulado pero lo que a mí me gustaría es que no fuéramos hacia ese lado es decir hacia el lado de la regulación ayer en una ponencia de Antonio Maudes decía por favor no paremos esto para regularlo el tema es que hay que adaptarse pero desde luego no vender humo a mí me gustaría que quedara claro aquí puedo ser muy crítica pero que no se venda humo y por supuesto se sepa que la tecnología sirve como ha dicho Oscar para muchas cosas muy importantes Bitcoin funciona funciona estupendamente pero otras obviamente pues bueno habrá que ver cómo se desenvuelve no pasando por la regulación a día de hoy la regulación no lo permite esa es la clave yo creo que el problema es resumirlo rápidamente la tecnología permitiría todos estos usos y una sí ocurrirá pues depende porque hay puntos de fricción es decir Bitcoin empezó despegó realmente cuando cuando alguien empezó a creer en el sistema empezó a darle valor a la moneda porque si no Bitcoin son unos bits ahí apuntados en un sitio pero que por cierto la primera transacción de la historia con Bitcoin se hizo para comprar una pizza se pagaron como alrededor de 10.000 Bitcoins que al cambio de ahora serían 3 millones de euros o sea que realmente es otro de los grandes problemas de Bitcoin la fluctuación en su valor pero es un ejemplo de que tanto Bitcoin y una cadena de bloques el valor real es cuando tú puedes obtener bienes cuando obtienes cosas tangibles cosas reales y ahí es donde viene el problema para acceder al mundo físico van a llegar enseguida los gobiernos las regulaciones y van a decir oiga esto yo aquí tengo que sacar yo trabajado de alguna manera o quiero regularlo y ahí es donde entran los problemas desde mi punto de vista no tanto por la tecnología sino en el momento en el que la tecnología es que quieras salir del mundo social o sea del mundo físico y entrar en el mundo social e intercambiar un bien un servicio al final te das cuenta que la tecnología es limpia es pura es cristalina el problema somos nosotros es cómo usemos esa tecnología esa es la base y esto lo enlazo con un tema importante que creo que está muy relacionado es la responsabilidad hemos pasado de empresas que venden a consumidores que tienen toda responsabilidad a empresas que distribuyen el valor entre sus usuarios también la responsabilidad yo les pido un ejercicio de imaginación pensando en el futuro que podamos tener esa serie de iniciativas de empresas como las dos en blockchain está también relacionado con lo que tú decías al principio qué pasaría con esa responsabilidad también distribuida quién respondería por eso no sé si veis algún punto en el que se pudiese a través de la tecnología o regulación poder derivar esa responsabilidad hacia quien corresponda bueno vuelvo otra vez al tema regulación y también saco lo que hablamos ayer en el bloque de regulaciones cuando se habla de bueno vamos al Uber en blockchain el Airbnb en blockchain ya lo he oído vamos a poner la organización en blockchain obviamente no os imaginéis una casa metida en la blockchain no cabe el tema es organizar la toma de decisiones en esa blockchain entonces la toma de decisiones es lo que da origen da el resultado de la responsabilidad yo tengo una decisión yo soy responsable de esa decisión qué es lo que ocurre cuál es la problemática real para nosotros para los abogados reguladores juristas el problema es que la decisión la está tomando la blockchain no la está tomando esta persona o esta otra persona ahora mismo el bitcoin es totalmente anónimo si algo pasara con bitcoin quién sería el responsable entonces con bitcoin no pasa nada porque bueno está en el mercado fluctúa el valor y ya está pero cuando tú alquilas un coche tienes el Uber en la blockchain tienes Airbnb en la blockchain alquilas una casa alquilas un coche y esa relación que se establece en la blockchain no se puede atribuir a nadie se atribuye a la blockchain pero quién es la blockchain nadie por supuesto hay un problema de búsqueda de la responsabilidad al final que en un mundo perfecto no haría falta pero no vivimos en un mundo perfecto porque la tecnología es limpia y clara y nosotros somos al final los que causamos los problemas claro entonces para solucionar el problema pensamos bueno vamos a introducir una tercera parte confiable alguien que como Airbnb te dé confianza cuando hay un problema pero si hacemos eso ya estamos rompiendo la filosofía de la cadena de bloques entonces para llevar la tecnología al mundo real o sea la tecnología porque tú lo que estás diciendo la limpia es perfecta pero el mundo real no lo es entonces montar servicios colaborativos sobre la blockchain es posible pero hay que solucionar problemas primero esto que estamos hablando básicamente el de la identidad y el de la confianza hablábamos una vez me acuerdo en otra charla que tuvimos del tema del taxi es decir de organizaciones que sí que están y que pueden podrían llegar a funcionar cuando estás entre dos iguales que además no tienen información asimétrica y que además están al mismo nivel de una información que no es la de unos consumidores sino vamos funcionaría a nivel B2B entre empresas que tienen bueno pues la misma información que no tienen a lo mejor un ánimo de engañarse sino simplemente de tener bueno pues el mismo conocimiento una transparencia y que todo el mundo se supone bueno esto es un poco teoría de juegos que están todos vamos la opción más obvia es la que van a tomar todos pero bueno no vivimos en un equilibrio de Nash perfecto entonces bueno pues al final te das cuenta de que sí todos vamos a tirar siempre de la responsabilidad vamos a buscar la responsabilidad y a día de hoy eso es un vacío que hace que la aplicabilidad de la tecnología sea muy 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 complicada hay que pasar yo creo a la blockchain 4.0 para conseguir hay que solucionar esos problemas de identidad y de confianza es un campo interesante a ver si lo conseguimos estoy en ello estamos en ello vamos perfecto bueno pues como comentaba al principio también para también ser distribuido me gustaría abrir el turno de preguntas y cualquier duda que tengáis por favor pues don Javi Creus la blockchain consume mucha energía porque hay muchos ordenadores computando en paralelo y no es en tiempo real es decir para que los bloques se organicen y acabe quedando constancia pueden pasar hasta 10 minutos entonces yo creo que eso también nos permite entrever qué tipo de usos son posibles y qué tipo de usos que exigen tiempo real igual no son tanto exacto la primera parte es interesante es cierto que para que os hagáis una idea ahora mismo se estima que toda la capacidad computacional de la red de bitcoin es superior a la de los 500 mayores supercomputadores del mundo juntos o sea es una cosa tremenda consume una cantidad de energía increíble que es otro área de investigación muy interesante se trata de que toda esa capacidad y además es capacidad computacional cálculo de ordenadores perdido o sea no nos lleva a ningún sitio entonces hay propuestas interesantes de decir bueno ya que hay que utilizar esta potencia de cálculo vamos a utilizarlo para algo útil como estudio de plegamiento de proteínas y cosas útiles para la sociedad de alguna manera hay propuestas en ese sentido pero claro cambiar la blockchain implicaría que habría que parar el sistema de alguna manera y para un sistema financiero es complicado y en la segunda parte también es así son unos 10 minutos es un problema grande en bitcoin puesto que tú en un comercio pues esperar 10 minutos ¿verdad? puede ser un problema no tanto quizá en la blockchain porque los usos de los que hablamos de una notaría digital o algo así bueno pues esperar 10 minutos pero desde luego para bitcoin sí es un problema sí es un problema enorme y es uno de los grandes problemas porque en el comercio pequeño ¿no? de una tienda pues esperar 10 minutos para pagar un café pues lo mismo tienes prisa ¿no? oye mira sí mi pregunta debe ser muy básica yo estoy intentando entender que es el blockchain de verdad por eso estoy aquí y tal me está costando o sea pero confío que de aquí a las dos voy a ser capaz de tener una definición ¿no? venido al taller esta tarde pero también es cierto que tampoco entiendo muy bien el bitcoin o sea que tampoco es que haya hecho los deberes las risas significan que lo habéis pensado lo mismo lo demás ¿no? entonces quiero decir yo o sea una pregunta básica ¿no? es decir oye yo como ciudadano como alguien que está en la calle que quiere utilizar o sea ¿qué blockchain? o sea ¿qué haría por mí? ¿cuál sería mi rol en blockchain? o sea yo voy a pagar ahí no sé algo no lo sé o sea un ejemplo concreto de algo que iría a pagar y como yo como ciudadano o sea me retornaría ese beneficio y a la vez ¿qué tipo de rol tengo que tener yo? o sea solamente soy el consumidor el que paga o hay otros roles que digo por un ejemplo práctico si podría ser a mí antes de me gusta la pregunta me han gustado mucho las risas de ja 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 yo tampoco lo sabía bueno es verdad no me gustaría cerrar esta mesa sin hacer hincapié en que uno de los grandes grandísimos enormes problemas que tiene la blockchain a día de hoy es la barrera de acceso es decir el hecho de que sea elitista porque tienes que tener unos conocimientos para acceder a la blockchain que no son los de los de la los de la sociedad en general digamos ¿no? eso también es una de las de las partes que tiene bitcoin curiosas que si realmente bueno es descentralizado es generalizado bitcoin es uno de los usos que tú como ciudadano podrías hacer de la blockchain es una de las es una criptomoneda bueno no es ahora el momento pero como ciudadano mañana tú podrías coger tener una una cartera de bitcoins e ir a ciertos establecimientos y pagar en bitcoin bitcoin está alojado en la blockchain ¿cuál es el problema? te tienes que descargar tienes que saber cómo descargarte esa cartera tienes que saber cómo acceder a los bitcoins si hablamos si hablamos de la blockchain en general para aplicarlo a otras herramientas y decía lo del bitcoin que la problemática es que si todos accediéramos hablamos creo que de la ciudad de Madrid si todo Madrid usara bitcoin la cadena de bloques caería es decir se reventaría tiene una capacidad limitada entonces la herramienta por sí es decir la blockchain bueno pues tiene esa limitación de que esté descentralizada pero no para todo el mundo porque no todos caemos en la blockchain y por otro lado porque hay una barrera de acceso tremenda entonces en cuanto a la aplicación te lo dejo a ti no no uno de por ejemplo uno de los usos para responderte que más de los que más se habla es el que comentaba antes Sara también de la notaría digital la blockchain es una base de datos es muy sencillo de explicar muchas veces es que la blockchain es muy complicado no no muy fácil es una base de datos distribuida a lo largo de nodos en todo el mundo que es de solo entrada tú los documentos las cosas que metes ahí ya se quedan ahí para siempre y no se pueden manipular ya está no hay más el taller de esta tarde será un poco más largo pero ese es el resumen que muchas veces liamos las cosas innecesariamente entonces la notaría digital pues es un uso interesante tú guardas un documento en la blockchain y puedes dar fe de que ese documento existía en un momento en el tiempo lo que es verdad es tiempo lo hablaremos con más detalle es cierto que los sistemas que se están estableciendo ahora tienen debilidades porque como decías ahora antes solo caben en realidad 40 bytes aunque sea entonces se guarda el documento en parte o de una manera que luego realmente tú no puedes demostrar con la ley en la mano decíamos que ese documento es tuyo luego lo explicamos con más calma pero un uso la notaría digital de documentos potencialmente sería estupendo ¿no? imaginad un notario en el que tú puedes ir a guardar una hipoteca de tu casa ahí no te cuesta los propios 100.000 euros que te cobra un notario por hacer una firma en cualquier lugar del mundo puede ser verificado por cualquier persona en cualquier lugar del mundo los usos de notaría digital es uno de los más claros pero lo de siempre yo vengo aquí hoy a dar un poco por saco y a meter el dedo en el ojo ¿no? los sistemas que se están montando no están bien hechos desde el punto de vista técnico pero bueno es mi papel dar por saco ahí ¿no? pero sí pero podrían hacerse bien entonces notaría digital la conexión con internet de las cosas es otro de los grandes grandes usos de la cadena de bloques en el que ya las partes no son personas sino que son máquinas o sea que realmente el potencial es tremendo el primer mensaje que me gustaría dejar al final es el potencial es tremendo pero tiene problemas que hay que solucionar entonces hay que rebajar un poco la emoción general porque hay que solucionar esos problemas primero el internet de las cosas con la nevera que te hace la compra sola que se acaba la leche y te compra la leche que te falta yo solo quería decir un comentario sobre lo que decía Javier Creus del consumo energético hay que comparar naranjas con naranjas y no con porque es que esto ya es un sistema mundial y es normal que consuma mucha energía hay que compararlo con cuánta energía usan los servidores de Visa y de Mastercard y todas esas cosas y ver si y aparece tiene economías de escala y eso es eso es lo que hay que comparar consume mucha energía seguro pero hay que medir la escala no por supuesto que consuma energía no en manos es un dato curioso para que se haya una idea de la potencia simplemente es si esa energía se puede utilizar para algo más útil para la ciencia pues cojonudo pero que consuma energía pero que la red realmente tiene una capacidad mutacional tremenda en cuanto a lo de por supuesto tiene un impacto medioambiental tremendo la idea es por supuesto comparar naranjas con naranjas pero no correr el riesgo de que simplemente sea otra herramienta más como bueno pues ahora tenemos todos en los teléfonos que perdón por la similitud pero yo tengo para comunicarme Facebook Whatsapp Telegram de repente tienes para hacer lo mismo un montón de herramientas en tu teléfono que te consumen batería creo que más o menos a diferente escala sería lo mismo si dejamos es decir tiene sentido la blockchain aplicada a los bancos cuando lo hacen cerrada porque va a suponer solamente una simplemente una una herramienta más y decir que bueno por ejemplo yo pienso en lo que dices tú de reutilizar y aprovechar la energía se podía de alguna manera no lo sé yo no soy técnica pero lo que se hizo con el captcha y el recaptcha sabes que no sé si lo conocéis bueno el captcha son los numeritos estos que se mete el recaptcha lo que ha conseguido es que el tiempo ese que perdemos metiendo el numerito de 1, 2, 3 ahora lo que hace es Google lo usa para reconocer números y letras que están en imagen en lugar de en texto entonces cuando nosotros metemos vosotros metéis y todos metemos los números de los recaptcha o veis alguna imagen que ahora no son números sino son imágenes estáis ayudando a internet estáis ayudando a que se lean imágenes que de otra manera no se podrían leer entonces creo que ese tiempo que antes se perdía ese tiempo humano que todos perdíamos al meter los números se ha aprovechado y algo parecido se podría hacer con la blockchain y con esa energía que se malgasta es un tema interesante hay propuestas el problema es ese que os comentaba de que para cambiar esa función que hacen los ordenadores habría que parar o hacer un blockchain 2.0 o 3.0 y habría que parar el sistema pues nada muchas gracias como hemos visto se despierta mucho interés Oscar a qué hora es el taller a las 3 y media en el camp en uno de los campes podéis seguir con Oscar luego seguir haciendo preguntas sobre este tema tan interesante muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación y bueno seguiremos por aquí para seguir hablando muchas gracias